Vamos haciendo un selfie tú y yo, a ver. ¡Ay! ¡Que le di a grabar! ¡Fue! ¿Cómo que se quita? Bueno, tú eres muy tigre. Tiene gente que no se da cuenta Paso a paso caminando en el barrio Donde todo es peligro Pero yo lo que quiero saber es que si tú eres el taxista ¿Por qué tú necesitas entonces que tener un chofer? Porque yo trabajé muchos años, no recibí un chile Entonces ahora que él seca lo que es empleado Caminar agonizando Esas otras campanas que suenan obviamente son unos pollitos y una papita que ella está esperando Ah, es que la niña tiene hambre ¿Qué tú quieres abrir? ¿Qué tú quieres? Una dona, al ok ¡La niña está gozando! Cobran el albucha, el viejo que iba a pagar con tarjeta ¿Aquí no cogemos tarjeta? ¿No jodimos? Suelos a Instagram y entonces una misión en aunque sea Otro día no un monte de gente con tarjeta Por Dominica Networks